Como canta un grillo, yo cantaré, oh sí Como un pájaro vuela, yo volaré, volaré Y yo canto na, 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 na Libre en Jesús Y yo canto na, 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 na Libre en Jesús Libre como un delfín en el mar azul, oh sí Libre como una estrella que brilla en luz Y yo canto na, 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 na Libre en Jesús Número uno, yo creo en Jesús Número dos, su amor me cambió Número tres, libre soy en Él Y siempre lo seré Número uno, yo creo en Jesús Número dos, su amor me cambió Número tres, libre soy en Él Y siempre lo seré Y yo canto Nanananana, libre en Jesús 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 Y yo canto Número tres, libre en Jesús 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 Número tres, libre en Jesús